Hola, ¿qué tal? Estamos en la secuencia La Hora Cultural. Hoy vamos a hablar del Señor de los Milagros, el Cristo de Pachacamilla, o el Señor de los Temblores, o también llamado el Señor de las Maravillas. A mediados del siglo XVIII, llega a Perú exactamente a Lima, los Negros de Angola. Uno de ellos forma la cojadía de Pachacamilla. Es ahí donde uno de los Negros de Angola pinta la imagen de Jesús en la cruz de un mural. El 13 de noviembre de 1955, un terremoto sacude Lima y Callao. Es ahí donde el mural que el Negros de Angola había pintado la imagen de Jesús, queda intacta del dicho terremoto. El 20 de octubre de 1687, otro terremoto sacude la ciudad de Lima. Y Callao, y la imagen seguía de pie. Es ahí cuando Sebastián de Atuñano, ordena hacer una copia en óleo de la imagen del Señor. Ya hecha la imagen en óleo, en 1746, llega otro terremoto a la ciudad de Lima. Es ahí cuando deciden sacar la imagen en procesión, y milagrosamente el terremoto para. A raíz de ese terremoto, y para el movimiento sísmico, deciden sacar al Señor los Milagros. Todo el octubre. El Señor los Milagros sale en procesión el día 6 del convento, donde lo cuidan, donde lo guardan. Sale a la iglesia de las Nazarenas. También sale el 18, recorre Lima, y llega a dormir en la iglesia de la Victoria, que se encuentra en la Plaza Mancocapa. Ahí sale el día siguiente, que es el día 19, regresa nuevamente acá a la iglesia de las Nazarenas, a horas de la noche. Luego sale el 28, en un recorrido, por aquí, por la ciudad de Lima, y se guarda el día 1 de noviembre. Sale de aquí, y regresa nuevamente al monasterio. A raíz de la salida del Señor los Milagros, el mes de octubre, el primero de octubre, al 30 de octubre, la gente creyente se pone el hábito moral, que es una tradición. Otra tradición es, por ejemplo, las alfombras de flores. Recorre todo Lima, y cada institución, las casas, forman alfombras en el suelo llenas de flores, donde pasa el Señor de los Milagros, también el Señor llamado también el Señor de Pachacamía, o también el Señor de la Maravilla, como dije anteriormente, el Señor de los Emplores. Y también existe la venta de picarones, y también la venta del rico turrón. ¿Cómo nace el rico turrón? Una negra de Angola, a mediados del siglo también XVIII, llamada Josefa Marmandillo, más conocida como Doña Pepa, crea este sabroso dulce, en honor al Señor de los Milagros, porque ella sufría de parálisis del brazo, sale a rezar en la procesión, y le pasa el dolor del brazo. De ahí, en agradecimiento, crea el turrón de Doña Pepa.